He tenido días mejores que hoy Desperté la mañana y no tengo ilusión No he respondido a nadie y no me ha dado el sol Será que hoy no soy yo, será que hoy no soy yo Pero he visto la muerte tan cerca de mí Que me ha dicho tú eliges rendirte o vivir Lo primero es muy fácil, solo sigue así Y el segundo no lo es y sí depende de ti Será que no puedo dar lo que nunca fui Porque en realidad siempre me obligué a siempre estar bien Cuando no es así Porque no soy perfecto y sé que siempre me escondo No permito ni un fallo y me obligo a sobreír Soy el único que suma peso en mis hombros Y ya no aguanto así Porque no soy así Pero he visto la muerte tan cerca de mí Que me ha dicho tú eliges rendirte o vivir Lo primero es muy fácil, solo sigue así Y el segundo no lo es y sí depende de ti Me hice una armadura para que no me pierdas Y así nunca supiera quién soy, quién soy He pasado mi vida demostrando quién no era Y ahora no lo recuerdo ni yo Será que no puedo dar lo que nunca fui Porque en realidad siempre me obligué a siempre estar bien Cuando no es así Porque no soy perfecto y sé que siempre me escondo No permito ni un fallo y me obligo a sobreír Soy el único que suma peso en mis hombros Y ya no aguanto así Porque no soy así Pero he visto la muerte tan cerca de mí Que me ha dicho tú eliges rendirte o vivir Lo primero es muy fácil, solo sigue así Lo segundo no lo es y sí depende de ti Gracias por ver el video Gracias.